El reimpulso que le estamos dando a esta región de nuestra provincia trabajando con los distintos sectores productivos, en el caso de Bahía Blanca fue la ampliación de la empresa Profertig, una inversión de 800 millones de pesos orientados a mayor provisión para todo lo que es el sector agrícola. Luego en Conoé Rosales, el emprendimiento Tecnópolis que tiene que ver con esta nueva etapa de la ciencia y tecnología aplicada a los procesos productivos. Recién venimos de Cierra de la Ventana, del partido Torkins, de ver ya como a pocos días de inaugurarse uno de los lugares emblemáticos de recuperación de la provincia en estos años, que será que el tradicional Hotel Cierra de la Ventana, también afirmar con nuestro director de Vialidad Provincial de avanzar decididamente sobre la ruta 67, la complejidad que tiene este lugar, esto está en el presupuesto del año próximo y se va a hacer lo compromiso de Textil Pihué a hacer la entrega definitiva de su escritura como lo venimos haciendo. Por eso, a pocos días de expresar la voluntad popular a través de las urnas, yo quiero con todo respeto convocar un voto a favor de la provincia, un voto a favor del país, un voto a favor para que podamos seguir haciendo cada vez más cosas y haciendo lo mejor. Muchas gracias.